Estoy atento Sebastián en el palenque número uno porque el hombre está enfureando la marija del rebenque se va el tordillo, prendió en la panza, lo atajó adelante a media altura, Corcovea se le puso de punta hizo dos tiempos arriba, lo echó a la cabeza, le volvió a la encimera la revolvea, se sentó los garrones, un cachito lo acompaña, lo lleva de tiro para adelante sonó la campana, medio dolorido el hombre de Tucumán esperamos un cachito que llega el doctor al trote estamos observando la reiteración, la toma de la televisión se requinta muy cerquita, el tordillo lo echa a la cabeza lo llama con la boca, con las riendas lo acompaña en un tiro, se sientan los garrones el animal tordillo, de vuelta le tira un chirlo esquivándole la cabeza para no charquear pero se desencuentra en el final en el costado y queda por el camino, medio golpeadito el hombre de Tucumán que ingrese la ambulancia, nos dicen que ingrese la ambulancia, Jesús María le vamos a poner un aplauso no fuerte fuertísimo para este jinete y para todos por igual que se juegan la vida en este campeonato y en todas las jineteadas a lo largo y a lo ancho del país todos los domingos de fiesta este era el hombre de Tucumán el que salía, digo Julio Aguilar que está dolorido pero lo vemos que está con movimientos propios que está con conocimiento seguramente así que trabaja la gente facultativa